¿Por qué tiene que venir la gente a donar? Yo creo que es la primera pregunta. Bueno, pues porque salvamos por lo menos tres vidas y yo creo que es un acto de solidaridad muy importante. ¿Qué significa que Portal de la Marina albergue estos deberes? Es un gran gesto por parte de una empresa privada. Yo y por parte de todo el Ayuntamiento estamos muy agradecidos con ellos. El centro comercial es un espacio por el que pasan muchísimas personas a lo largo del día. Es una manera de dar más visibilidad a esta iniciativa que es tan necesaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!